Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Víctor y me estoy mojando. Me estoy mojando y es que así vamos a comenzar a descargar las cosas para un pequeño evento. Hoy es jueves 6 de octubre. Nótese que venimos descansados para la vez cansados. Ayer andábamos en Chinahuapan, andamos paseando por allá y bueno, estoy bien fresquecito. Lo bueno es que el evento es chiquitito, pero tengo el oído bien tapado por haberme metido a la alberca. Prácticamente no oigo, no escucho nada. Y bueno, pues nos andamos dando el baño de agua fría con todo y todo que ayer estábamos en las termales. Entonces, nótese que anda ahí lloviendo y pues vamos a descargar ya las cosas para tocar hoy. Pues ahí vemos cómo está lloviendo, amigos. Se soltó un poquito más el agua. Miren, el equipo en esta ocasión lo trajimos en esta camioneta. Ahí está el pumping, esperando básicamente pues que podamos descargar, ¿verdad? Ciertamente en ocasiones como esta han habido muchas que así lloviendo, pues ya sea que guardamos las cosas ya para irnos a la casa o al revés. Nomás que pues no había tocado grabarlo y ahorita se los andamos compartiendo. También es importante decir que es mejor esperarse. Digo, yo sé que pues es posible, ¿no? Que te mojas tanto y ya. Pero pues hay que cuidar un poco la salud. Hay quienes dicen que uno se enferma, se resfría por andarse mojando. Hay otros que dicen que no, que es un virus, que es una bacteria. Pues yo creo que sea como sea, pues no es bueno andarse mojando. Si ustedes me entiendan, está se cambiando de temperatura. Si el cuerpo está caliente, ¿para qué lo va a sentir tan rápido? Y luego con toda esta agua y pues no traemos ropa como tal, pues para cambiarnos, ¿no? Entonces, bueno, habrá que esperar. Esos coches que ven ahí es porque nos están sentando el tiro por traje o poder bajar las cosas. Porque si no, pues nos tendríamos que haber estacionado hasta allá. Y pues ya es más complicado estar jalando las cosas para acá. Pues bueno, pues ahí nomás es cuestión de que pare tantito y ahorita empezamos. Mientras tanto aprovecho el tiempo para mostrarles lo que es el salón de eventos. Este es el salón de eventos. Como primeras observaciones, está tan larguito, está más o menos grande. A mí el cliente para esta ocasión me contrató un servicio para 30 personas. Más 30 personas para este salozote donde seguramente caen 150. Ya ha platicado con mi cliente, me dijo que a la mera hora va a meter 200 personas. O quizá un poquito más. O lo que yo digo, mira, el tema está así. El equipo de audio que te voy a llevar es para 30, ¿vale? Y no le voy a subir más allá del nivel normal al que debe de trabajar. Este, no voy a forzar mis cocinas. Me dijo, sí, no hay problema. Así que bueno, pues esa es la situación. Hoy, básicamente, nuevamente vamos a estar trabajando pues con un montaje que es muy, 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 muy accesible. Entonces, pues eso era lo que el cliente en esta ocasión tiene sus posibilidades. Y, pues ahora sí que sobreaviso, pues no hay engaño. Digo, a mi gusto, pues sí se va a ir bien, pero no será perfecto. Entonces, les muestro el salón. El salón está así. De esta columna hacia acá han de ser más o menos unos 4 metros. Y de esta columna para allá, igual. Entonces, pónganle ustedes que de acá sea... Entonces, pónganle ustedes que de acá hacia acá, pues sean unos 9 metros aproximadamente. Entonces, vamos caminando. Y, pues nos encontramos con lo que son los baños. Nos encontramos con la zona de los Juegos Infantiles. De hecho, ahí apreciamos como está cayendo un agüita con aire. Que es lo malo, que trae aire. Y, pues el equipo del salón, pues vemos que como tal ellos contemplan esto. Dos graves y eso. Que funcionan como medios. Yo, para este salón, creo que un montaje recomendado serían dos graves, dos medios. Dependiendo de los componentes. Por supuesto, eso habría que decirlo. Porque habrá componentes muy buenos y habrá componentes muy malos. Entonces, yo con lo que traigo, digo, pues sí va a sonar bien. Pero me hubiese gustado meter directamente dos graves, dos medios. Pero bueno, hasta ahorita lo que hemos descargado, pues son la caja de los poderes. El volador de voltaje. Un trozo. La tarea del ingeniero Mapa. Porque pues como mañana es viernes. Que tiene que ir a la escuela, todo crudo y desvelado. Pero va a tener que ir. Listo. Bueno, hicimos, se logró. Ya bajamos lo que son las cosas, mis amigos. Un poquito mojadas y nosotros también vamos a hacer el montaje ya. Porque la gente, según llega desde las 8, aunque nosotros empezamos hasta las 9, no me gusta que me cargarían. Sale, pues básicamente este es el montaje. Obviamente falta conectarlo y ponerle algunas cosas como luces. Pero a grosso modo, pues es esto. Tenemos un grave, un medio, un agudo. En medio a propósito, pues para que su zona de cobertura, pues sea todo esto. ¿Qué más? Me gustaría que ponerlo más para acá. Pero, pues vaya, no es posible. Porque se entiende que también es zona de paz. La cabina, pues así nomás. Ahora sí que sencillito. Miren. A los que luego preguntan que dónde conectamos la luz, pues es básicamente ahí. Sencillito, sencillito. Poderes. Muchos poderes, ¿no? Hubiese sido más sencillo traer un sistema amplificado para acá, pero a veces prefiero ese. A veces. Que se acabe el otro, mejor que se acabe este. Listo, mis amigos. Pues básicamente así ya quedó el sistema de audio. Pusimos una pantalla improvisada. La idea era tenerla del lado de nosotros para ver los videos, para a veces hacer más amena la distancia cuando es largo. Pues le digo, ya ponla enfrente, ya qué más da. Le digo, no la apagaron, pero pues ahora sí que si ya la cargamos, por lo menos que se vea, ¿no? Que se sepa que Sonido Vampiro trabaja su música con videos. Pues ahorita en este momento el Ingemapa pues anda poniendo las luces en su programa y esas cosas, pues para hacer el show. Yo ya tengo acá mi cabina montada y todo eso. El monitor y más para atrás pues tenemos lo que es el sistema de audio, ustedes ya saben. Fue lo del último evento, básicamente. Cuestión de los cables, pues lo hicimos así, ¿no? Un borrachazo o algo. Este, pues no me afecta a mí en nada. Ni se ve tan feo. Entonces, básicamente, pues ya está todo listo para recibir a la gente. Este evento de acá es una fiesta universitaria, una peda pues, una peduqui, peduqui, peduqui. Ya estamos liquidados, ya estamos pagados, ya nomás que la gente llegue, pero nada más tal vez... Quédense mis amigos, todavía la fiesta aquí no empieza. Chéquense esto que me dieron. Es su playlist que hay que seguir. Tiene canciones, algunas, pues que no sabía que existían. Por ejemplo, esta, Playbeat. Esta de Likey 2. Pero hay otras que son bien conocidas como Destination Calabria, Thomas Locke, Pam Pam, Baila Morena. Son tres hojas lo que me han dado y, pues, ando revisando antes de que la gente entre, pues, qué onda con esas canciones. Por ejemplo, esta, pues, ni la tengo ni la conocía. Entonces, pues, las andamos descargando. Todo en el celular a través de una aplicación que les enseñé en mi página web. No la puedo mostrar acá porque sería como violar los términos de privacidad de YouTube. Así que... Entonces, pues, eso ando haciendo ahorita. Miren, está todo vacío. El vampi ya quiere que lleguen las morras. Y el chuchón ya quiere que lleguen las morras. Y acá el chuchón 2 también. Amigos, lo que es la fiesta como tal comenzó a partir de las 8 de la noche con este DJ. El cual es el residente de este salón y además el dueño. Quiso echarse el palomazo. No tocó mucho, pero sí que estuvo haciendo un buen War Hop. Y para los que se preguntaban, ¿y a qué hora tocaste Tubic? Bueno, yo empecé a partir de las 9 de la noche con un segmento de electrónica para pasarme después a reggaetón. Y pues ya saben, un cambalache de Ema Shops. Electro, reggaetón, banda, cumbia, todos los géneros musicales se trabajaron acá. Pero eso sí, muy, muy al estilo de antro. Como si estuviese yo en Cholula. Bueno, Cholula es la zona de antros por elección acá. Y pues así en ese formato estuve tocando en realidad. Como ustedes ven, pues en un inicio teníamos muy poquita gente. Pero de golpe empezaron a llegar bastantes. Aún así estuve dando lo mejor de mí para desde un inicio tener prendida a la gente. Esto teniendo en cuenta que hay rolas que no debería de quemar. Así que sí, toqué éxitos, muchos éxitos. Pero no me adelanté demasiado con esos temas que sé que eran la noche. Lo que iban a romper la noche. Y bueno, pues ahí sí me ven hablando mucho en este video. Pues es para evitar un poquito el problema de los derechos de autor. Ya saben, el copyright. Al no poseer los derechos de todas las canciones que utilizo. Pues ya se imaginarán que pues uno debe de andarse con cuidado. Si no, papacito YouTube. Te mete una de 30 centímetros. Y no quiero problemas, la verdad. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Música A partir de las 10 de la noche fue cuando ya se empezó a sentir un poquito más lleno acá Sin embargo pues eran las 12 y la gente seguía llegando Así como entraban había unas personas que salían que por las cervezas o que por algo O que iban por más, ya no hablamos de bebidas sino de más gente Entonces había bastante, bastante flujo en este evento Entradas, salidas, entradas, salidas Pero al final créanme que esto fue un muy buen lleno Música Este ha sido uno de los eventos que más me han gustado en este 2022 Pese a que puse bien poquito equipo y creo que se nota en la potencia del sonido de la música Esta es muy poca y la cámara pues ahora sí que lo nota, lo registra Nótese que casi no se oye la música Que por supuesto es muy diferente de estar presente en el evento a grabarlo con una cámara La cámara como tal si bien es cierto registra sonido Ya estando en presencia, en persona pues se aprecia mucho más la música Que el ruido ambiente como voces humanas y demás Música Música ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Se me va callando suelto pero por ti me invito Si tú me lo pides yo te cuento bonito No vienes en la luz Cate, no vienes en la luz Si no me vienes al Capitán Si yo no me vienes al amor Tú eres mi tu pelo Y yo te encuentras lo que yo Digo por tu pelo Y algo da mi me debo ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!